Me quieren dejar, yo no quiero sufrir Este viernes nos toca bailar al ritmo del som Qué lindo Mar y Amor, la vallamesa qué lindas son Familia Valera Miranda, ellos son nuestros invitados en el programa Viernes a las 10 de la noche, no te lo pierdas aquí en TV Perú Nos esperamos